¿Qué te representa Egipto como país? Antes de llegar a Egipto, pues obviamente nosotros tenemos otra cultura, pero sí me habían hablado muy mal de Egipto, pero me dio cuenta hasta que llegué al país. Ya cuando llegué al país, pues fue diferente a todo lo mal que me habían hablado. Y pues ya llevo cinco años aquí, ya soy un egipcio más. La verdad me ha gustado mucho, a mi familia le ha gustado mucho. Tengo muy buenos amigos, me gusta el país, tiene lugares muy bonitos. Pero bueno, lastimosamente no me esperé esto del club y nada, pues aquí estoy esperando que se resuelva esto para poder viajar a mi país. A pesar de todo eso, tus ganas es seguir jugando en Egipto, ¿verdad? Sí, como te digo, he tenido ofertas de afuera, pero mi prioridad siempre fue aquí, Egipto. No por lo económico, solo porque me gusta este país, es un país tranquilo. La gente pues me ha tratado muy bien con los que he tratado. Y bueno, si es la voluntad de Dios que siga aquí jugando en Egipto, pues lo voy a hacer. ¡Gracias!